Pues nada, hoy es día de compras y yo creo que esto, más o menos, no sé si se me viene a la talla, pero me favorece, ¿no? ¿Me favorece o no me favorece? Bueno, no es para mí, es para mi hermana, es para arroba merseyellow, que la pobrecita me cumple años. Hombre, pobrecita no, está de celebración y como le mola el negro y tal, y el tema de los corazones, los besos y tal, pues yo creo que... ¿Qué os parece? Talla... yo creo que está bien. Bueno, por aquí hay otras opciones, pero yo creo que me quedo con el vestido. No vayáis nunca a comprar algo para una mujer sin que os acompañe una mujer, porque la podéis cagar. ¿Y de eso? Sí. ¿Eso? ¿Eso no? Me trata como un perro. Estaba pensando comprarle un gorro, pero... No, eso tampoco. Venga, fuera. Se trata de ir a buscar un regalo para trolearla, tipo, esta faja de vieja, y decirle, hombre, es que ya tienes una edad, y como hemos estado ahí haciendo la gira, necesitas algo para... Venga, va, pues esto no sirve, ¿no? Ya que estábamos troleando, hemos encontrado el monedero más feo de toda la tienda. Además, ya no es por el precio, si es que es feo de cojones, entonces le vamos a regalar esto con la faja. Ahora hemos quedado para comer con Marcel, y además del monedero no le hemos cogido ni ticket regalo, y la faja nos han dicho que no se puede cambiar, así que, de una forma u otra, se lo va a comer con patatas. Bueno, va, Mercè, que hem portat aquí uns regalets... He portat una cosa? Sí, va, sí, una, una. Bàsicament una, que són dos. Ep, un home en secret, a veure... Mira l'inteneta! Epa! Eh, això em volarà moltíssim! És el moment dels regals, a veure... Fes-ho com la Maria Rosa. Obre-ho com la Maria Rosa. M'ha regalat! Una faja! Un home a la faja! Home, venim d'uns dies de no contenir... Home, aquests dies que ens hem contingut... Es creta que li ha agradat, eh, m'ha agradat. No t'ha agradat? No? Home, que se poden comprar de color... És que és más sexy! És tant de moda, això, però de color nebre! No, que moda ni que moda! No, però ens agradava així, eh! Home, això no em posa més cullable, no? Som molt cabrons, això ens ha costat una pasta! Heu dit, vols dir que entenc que... No, 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 hem demanat que no hi hagués tigues... Re, re, entenc que... I això què? Ai, vamos a ensenyar lo que le hemos regaló a Mercè! Para qué? Mira... Muy mal, que ni te has sorprendido por el regalo, como si te gustara... O sea, es una mierda de regalo... No quiero, no me he sorprendido... A ver, enseña la braga faja... Si me he puesto a llorar, no me habéis visto que la braga faja... Si me he puesto a llorar, no me habéis visto que la braga faja... Le hemos regalado una faja... Le hemos regalado una faja... Enseña la faja... Para que tengo la bolsillo suelto... No entiendo... Una faja... Es que ya tenemos unos años... Y como hoy... A ver, hemos pasado una... ¡Sos cabrones! ¡Que estoy buenísima, joder! Hemos pasado una semana comiendo de todo... Entonces, claro, una faja... A ver, yo para el Coastal Challenge... Si veo que voy embutido demasiado... Me la podrías dejar... Y a ver, lo otro... Porque el monedero es bonito, ¿no? Es que esto no lo entiendo... ¿Por qué este monedero? Esto no lo entiendo para el comer... Y la edad... Y todo... Pero esto, ¿por qué? Que tengo el bolsillo... Monedero de putilla... No... No... Es el más feo que hemos encontrado... Valía dos euros de Woman's Secret... Imagínate qué mierda es este... Vais todos lados de pasta, ¿no? Para poder hacer bromas desde luego... A ver, que te van a salir los pretendientes... Hay que seguirla en arroba... Mersey Yellow... Y entonces ya pedir proposiciones... ¡Epa! ¡Ojete! La cartera es fea de cojones... Pero sirve para poner... Tampones... Tú le pones una utilidad... No tapones de las orejas, ¿eh? Tampones de la otra oreja... O sea, la oreja... Y aquí hay un regalo... Hay que buscarle una utilidad... San Juana... Hemos acertado en todo, ¿eh? ¡Eh! Hemos venido a Lefnak... De estranques... A posicionar bien el libro... En el mostrador... Dicen que va muy bien... Sin saber que éramos nosotros... Está aquí... Aquí... ¡Ojo! Al costado de la pata aquí, ¿eh? Que te pego una buena pata aquí... Entonces... Lo que hemos hecho... Mira... Vamos a apartar los libros... Deja un hueco... Sí... Vamos... Vamos... Aquí... Aparta estos también... Es muy grande... También... Fuera... Ah, no, no... Que es de Cristina Mitre... La de Cristina Mitre está bien... Pero bueno... Está bien... Aún así... Y aquí más... Aquí más... Aquí más... Vamos a probar... A ver... Aquí también... Es importante que la gente lo encuentre bien... Hemos ido... Aunque ayuda a Punset y no estaba... Hemos dicho... Salía hasta Sor Lucía... Y no... Pero... Deportes... Esports... Deportes... Aquí lo encontraré... Joder... Nos ha enseñado... El reponedor de libros que ha visto que estábamos tocando... No... Tú haz ver que no... Que nada... Pero luego mañana venimos a posicionarnos... Y mañana vuelvo... Esto se llama... Autor de Guerrilla... Llegas cada día y tú te pones los libros como tiene que ser... A tomar por culo... Se ha acabado aquí... Aquí... Una tía... Con... Enseñando tetas... Con las tetas que nosotros tenemos... Apa... Mira... Ya están saltando todas las alarmas... Me parece que ya nos está persiguiendo todo Dios... Nos han detectado... Nos han detectado... Venga... Corre... 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 Corre...